Hola, en este video te quiero mostrar como descargar videos de YouTube en tu celular o en tu tableta así que míralo completico hasta el final para poder descargar cualquier video de YouTube en tu celular o en tu tableta vamos a utilizar esta aplicación se llama TubeMate y en la descripción del video te voy a dejar el APK para que lo puedas descargar lo instalas en tu celular, lo instalas en tu tableta la instalación como siempre es muy fácil vamos a mirarlo entonces rápidamente una vez que ya lo hayas instalado es probable que él te pida realizar algunas actualizaciones en la aplicación le das a actualizar a la aplicación y luego la abrimos una vez la abrimos él nos da una advertencia en donde dice que este software se debe utilizar de manera responsable y no promueve la piratería cuando lo abrimos él nos muestra los videos de YouTube como si estuviéramos en YouTube entonces en la parte de aquí arriba en la lupita nosotros podemos buscar un video en específico si lo deseamos sencillamente le damos aquí y buscamos cualquier video vamos a buscar por ejemplo uno que hable de celulares una vez ya tenemos la lista de los videos que él nos lanza entonces escogemos el video que nosotros queremos descargar vamos a hacer la prueba con cualquiera por ejemplo el primero abrimos el video él nos muestra como si estuviéramos en la aplicación de YouTube vamos a usarlo y en la flechita que vemos aquí arriba esta flechita en verde ahí podemos clickearle o darle para que nos descargue el video vamos a probarlo como puedes ver al darle en esa flecha verde nos muestra varias opciones de varias calidades en los cuales nosotros podemos descargar este video entonces tenemos opciones desde la más alta para como dice ahí dispositivos de alta gama hasta la más baja o si solamente queremos descargar el audio como lo podemos ver aquí también podemos descargar solamente el audio vamos a escoger la opción que ya está sombreada para no demorarnos tanto en la descarga lo descargamos lo escogemos perdón y le damos aquí abajo en esta flechita verde en donde dice descargar y él ahí automáticamente como ustedes pueden ver él empieza a hacer la descarga ahí vemos que él va avanzando en su descarga normal muy bien y como podemos ver él ya terminó la descarga una vez que él termina la descarga de nuestro video podemos mirarlo de diferentes maneras vamos a darle en esta parte de estas tres punticos que están arriba aquí entonces nos presenta varias opciones vamos a mirar una en donde dice aquí lista de descargas y como vemos aquí nos muestra los videos que ya hemos descargado y también nos dice en qué parte en esta oportunidad él creó una carpeta que se llama videos aquí lo podemos ejecutar y él abre el video pero vamos a verlo en nuestro archivo de la tableta o del dispositivo vamos aquí a mis archivos miramos en el dispositivo y vamos a ver en la carpeta video y ahí está entonces el video que acabamos de descargar sencillamente ya lo podemos abrir con la aplicación que nosotros queramos y de esta manera pues podemos tener cualquier video de YouTube esta es una aplicación realmente muy buena es una aplicación muy útil que si a ti te gustan los videos de YouTube los puedes tener todos en tu celular o en tu tableta también hay otras opciones tú puedes tener aquí varias listas o algunas listas de reproducción como lo podemos aquí ver y también puedes descargar no solamente de YouTube sino de otras plataformas en donde también hay videos o hay audio espero que te sirva mucho esta aplicación comparte este video con todos tus contactos para que ellos también la utilicen y se beneficien si no lo has hecho por favor suscríbete a mi canal de Talento Informático y dale en me gusta a este video nos vemos en el próximo video chau chau